Hola soy Coleño y hoy estamos aquí en un pequeño vídeo. Rápido, rápido, rápido. Tenéis todo el fin de semana para votar con qué queréis que juegue el lunes, martes, miércoles, jueves. Voy a intentar hacer una pequeña serie, ¿vale? Un poquito cada día. Entonces, Imperio no, porque ya he jugado mucho con el Imperio. Mucho... un ratito largo. He jugado... Voy por el turno 80 o 90, por ahí. No es la primera que hago. O sea, que el Imperio vamos a dejarlo entrar. Preferiría que no haya Imperio. ¿Vale? Así que... Enanos... Pieles verdes... Condes, Vampiros... O Guerreros del Caos. Lo podéis parar si queréis, ¿vale? Mira, estas son las mecánicas, ¿vale? Las mecánicas de los enanos y el estilo de juego de los enanos. No lo voy a leer todo ahora porque es un vídeo cortito y aquí es la historia. Cada uno tiene su propio héroe y su propia historia. ¿Vale? Pero si queréis, podéis dar la pausa al vídeo y lo leéis tranquilamente. Las mecánicas y los lore de cada facción. O la que más os guste. Eso ya, pues lo decidí vosotros, ¿vale? Y entonces, pues empezaríamos el lunes después de comer. Sobre las tres o... no sé. Las cuatro. No sé. Ni idea. Cualquier cosa lo anunciaría por Twitter, como siempre. Kaos tampoco me hace mucha gracia porque el desafío es bastante difícil al principio. Es bastante rollo... Es un reto, ¿vale? Y no funcionan con ciudades, sino que van rollo gorda o igual que los hunos en el Atila. Y no estoy muy familiarizado con esas mecánicas. Pero bueno, lo que digáis. Enanos, pires verdes, cuández vampiros o guerreros del caos. ¿Vale? Pues nada, chicos. Abajo en la descripción de este vídeo está el enlace. Y votáis a través del enlace, ¿vale? O sea, el enlace del Straupol. Vale. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Adiós.